No, ya yo se les dejó de ser divertido desde hace media hora Pues es que a ti no te picó ¡Vean por una salud como video! Este video es el Smoothie Shade Y se va a tratar de que tenemos 21 ingredientes aquí De los cuales solo 7 vamos a meter en cada licuadora Aquí tenemos los papelitos que vamos a ir sacando ¿Yo? ¿Por qué yo? Helado A huevo ¡Ah! ¡El hermano! ¡Gracias! ¡Ya lo metes con mi piel! ¡Ey, ya te va a escuchar! ¡Ah! ¡No, es cierto! ¡Ya te tató! ¡Akiri! Te mata ¡Eso está tan malo! ¡Gracias! 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 ¡Chiles! ¡SUSCALATO! ¡DOS CHILITOS! ¡3! ¡2! ¡2! ¡2! ¡2! ¡Conte llamada a ella! ¡Ay, pero qué sabroso! ¿En serio es el 7? O sea, ya no quiero. Con helado. Pero disfrutes. No, vámonos para aquí. ¿En serio no les va a dar cuesta? Ya, sí, ya. Sí, a donde está demasiado se ve. Rafa, mamá, ¿ya me llevas? Y solo llevas todos los ingredientes. Manzana. También manzana. Carrijo. Dale, dale, dale. Ay, tengo miedo. Ya. ¿Viste cómo se sale para tres de las manzanas? No canta la penteja también. Ya con eso, son dos caquitos, ¿no? Van tres. Ah, sí. Ah, LOL. Ya, pase. Sí... Avena. Uhhh, chiquita. ¡Mátate, cuéntate, cuéntate! ¡Chiquita! Ya, ¿no le dije? ¿No, así es? Ah, sí, pues. Oye, ¿saben de qué? Poquito porque es tanquito. ¡Ay, no! ¿Qué? Dale, dale, dale Ya, ¿no? No puedes hacer el color, ¿eh? No, ¿qué? No Te va ¿Por qué no te llevas a los cinco? No, Dios, no Leche O sea, esto va a... O sea, puede ganar el leche Que lo disfrute Ya, nada más Ya, me levantó todo el líquido, pendejas Sí, que se le hicimos a caer a nosotros ¿Tequila? No, 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 no No, esto no está bien No más No más Cuéntate, cuéntate, pero pinta tu comida ¿Tequila? Me toca, tequila ¿Cómo hasta la suerte sabe que tú eres alcohólico? No, 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 no Ya, nada, eso no es nada ¿Crees que te va a lucar con eso? Sí, esperes ¿Vanilla? ¿Vanilla? No, esto ya No, no, no No, no, no Vainilla No, no No, no Me voy a hacer más asqueroso No Tengo que ir a chiste con ¿Cómo era esto? Ya no, así, creo que nadie va a saber. Ya, un poquito más sobre, por favor. Alguien tenía como un mazo que les iba a decir si caos. ¡Costate! ¡No! ¡No! ¡Ya no quiero jugar! No se necesitan tomar. ¡Mi cara a la costaza! ¡No! ¡No se necesitan! ¡Que sepan! Ahorita voy a hacer... ¡No, es cierto! ¡No! ¡Ya fue! ¡Taki! ¡Ya me dio! ¡Ya está metiendo todo esto! ¡Dos! ¡Taki! ¡No me he dicho alemán! Ay, ¿por qué? Bueno, tres. ¿Tú crees? ¡Más! ¡Capsu! 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 Como cuando Dios te odia. ¡Pero vale! ¡Bien! ¡Para que te sepa! ¡Ay no! ¡Echales! ¡Echales! ¡Más! ¡Ay, plátano! ¡Ay, se ve lo más asqueroso! ¡El mío también es asqueroso! ¡El mío no se va a adicuar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se los dije! ¡Ay, solo le voy a echar a medio prima! ¡Casa llegó así! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Miel! Le va a tocar todo, ¿no? ¡Agratano! ¡Ay! ¡Ay, como voy! ¡Te lo voy a echar! ¡No, ya! ¡Regresó un papel! ¿Por qué? No, no, sí, ya no. Es una rama de alguien que me gusta. ¡Para ser mal! 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 Voy a cargar. Griego, plástico, lluvia, guayaba, guayaba. ¡Grioco! ¡Eso! ¡Todo jugo! No, no lo explico porque yo les había dicho que hiciéramos los líquidos aparte para que todos estuviéramos líquidos. 1,2,3,4 No me hicieron caso, no me hicieron, me van a tener que rifar leche, cerveza y jugo. Ah, sí, va. ¡No! Ay, no, vas a ver muy asqueroso, ¿qué son los chiles? A la de 3 nos vamos a tener licuados, 1,2,3, listo. Ya tenemos nuestros licuados, los vamos a servir en estos vasitos. ¿A la mitad? A la mitad nos lo tenemos que tomar. Quiero aclarar que quien no se tome su mitad o quien vomite va a tener un castigo y ese va a ser nuestro siguiente video. Haciendo el castigo que le tocó a la persona que vomite o no se lo tome. Así que comencemos a llegar y agarren sus brazos. Puede empezar. ¡A la mitad! No, 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 no. ¿Qué es lo que más hace? Ah, es como un bajito. ¿Qué es lo que más hace? Ay, si no es lo duro. Cuéntame qué es lo que te hace. ¿Qué es lo que te hace? Ya, tómatelo tú. ¿Qué es? Ya sabía que lo hubiera. ¿Y por qué no tuve tu vez? ¡Pero! ¡Va! ¡Pero! ¡Pero te estres! ¡Quiero! 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 Como cuando pierdes, era el de chino. Como cuando pierdes, había un cachillito. Qué asco. ¡Ya me ha surmito! ¡ datamelo sin cachabar! Es que se pica mucho. No siéntanos, chiquitos! No se proban. Es que no, no hagas eso. Qué bueno que está grabando. Es que se diga el menino. Ya, Yoselin, dejó de ser divertido desde hace media hora. Pues es que a ti no te pico. Fondo, 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 fondo. No vomites. ¿Vas a vomitar en serio? ¡No, Yoselin, no! Renuncia. ¿Puedo renunciar? ¡No! Se toca el reto. ¿Renuncia? No, se ve algo muy difícil, estoy seguro. Yoselin, no te puedes ir de las dos, todavía yo no acabo. ¿Qué? ¿No te importa lo que yo me esté tomando? No. Está lleno de sus dosis. Ya, tú no te vas. Pero tú estás haciendo el reto. ¿Quieres suelto? Es una reto tan chica. Y seríamos las dos. Y te acompañarían todos a huevos, mira. ¡Uuuuuh! ¡Es la que te lo tomas! ¡Ajajaja! Esa es la que también te lo voy a dejar. Nada más pasándote. Y me tomaría hasta chica. Quiero que le den like al video en este momento porque se lo está tomando conmigo. ¿Qué? Es... Yo no le dije nada. Nada más le diría yo probando. ¡Más en eso! ¡Más en eso! ¡Uy, si se las tomó! ¡No! A ver, la verdad es que todavía sobró de mí hoy. Una es una chillona. No, ahí todavía sobró de mí hoy. Pero no va a ser que va a ir en el transporte público disfrazada, déjenos en sus comentarios de qué quieren que Jocelyn se vaya a disfrazar. Esto es todo por hoy, así que comenten, suscríbanse, denle like y pues nada más. Bye. ¡No comenten!